El parque es un espacio dentro del Festival Vive Latino dirigido a los más pequeños, en el cual participan músicos y diseñadores, quienes ofrecen diversas actividades relacionadas con el rock. Y en este espacio, que está curado principalmente por músicos como Ramón, que aparte de curarlo es host del escenario de Air Guitar, también tenemos ahí a Jordi de Los Viejos, que junto con un equipo ayuda a los niños a tomar clases de skate. Está también Chato, ex Austin TV, que él tiene un par de talleres de serigrafía. Es bien importante la experiencia del parque, porque es como un área muy cultural, o sea, participa por ejemplo a la Filig también, hay cuentacuentos, hay juegos para niños, o sea, es un área muy familiar y muy cultural. Hay concursos, el concurso de Air Guitar es como tocar la guitarra, pero sin guitarra, hay premios para los ganadores, pero es un espacio muy familiar y muy cultural. Los músicos agregaron que este espacio surgió porque en realidad no había un área creada para los más chicos, por la edad del propio festival, es importante que existan espacios más familiares. Entonces, vale la pena que las personas que vengan al Vive Latino, que sepan que pueden venir con los niños, que hay un espacio de relajamiento para los niños, hay hamacas, es como un área de relax en el Vive Latino. Estamos aquí y es el tercer año que lo vamos a hacer, y estamos encantados de hacerlo con Balbi, con Ramón y con un montón de gente, y músicos como que aportan esta parte al festival, que es el parque, y para nosotros es muy satisfactorio y muy grato. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.